¿Cuál es la diferencia entre Colombia y Colombia? ¿Hay paciencia en el fútbol boliviano para soportar un proceso largo? Max, una pregunta. ¿La selección argentina cuántos jugadores que vienen de afuera tiene en este momento? Bueno, tiene 20 y pico, pero puede ser infinidad. Casi todos. Nosotros tenemos... Menos la defensa, todos. Sí, tú fíjate, mañana, por ejemplo, yo tengo en mente el equipo que va a jugar, y del equipo que va a jugar mañana, muchos de ellos nunca han jugado juntos, ni siquiera en selección nacional, pero yo quisiera tener las mismas armas que tienen muchos técnicos, el tiempo de trabajo, la jerarquía que tienen los futbolistas, que eso es totalmente distinto. Obviamente en un club que está ya conformado, de repente la paciencia es menor, pero una selección como la nuestra, por decirte, alguna vez tengo la suerte, la dicha y el honor de dirigir una selección como Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, seguramente el crédito es menor, porque tienen constelación de estrellas. Pero nosotros en Bolivia, este es un proceso en el cual hemos apuntado nosotros. De todas maneras, yo no voy a cambiar mi idea. Tengo la firme, mi idea es darle mucho importe a la gente joven, y creo que es el único camino que nos queda a nosotros, a los bolivianos. Nosotros hemos presentado un proyecto de trabajar constantemente, con unos 23, unos 21, para que sea el recambio inmediato de la selección absoluta. Pero en este momento no hay divisiones inferiores en el país, no hay técnico. Entonces nosotros tenemos que apuntar acá a la selección mayor. En muchos momentos, Salina, en muchos pasajes de la vida del fútbol boliviano, ha habido futbolistas que han debutado a los 35, 37 años en selecciones. Que a mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad porque si estamos buscando nosotros el recambio, tenemos que apostar a la gente joven. Y es el camino que nos queda, a eso me refiero, ¿no? Gracias.